89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE LORCA Deportes COPE Buenas tardes, bienvenidos a esta edición deportiva que tenemos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde en 89.2 FM y 1215 de Onda Media Recuerden que de 3 a 4 de la tarde, especial Eurocopa, cada día está más cerquita, ya el viernes, mañana comenzará esa cita de Eurocopa de Naciones Donde esperemos que la selección española revalide el título De todo ello, estaremos pendientes a partir de mañana, aquí, a nivel local, seguiremos pendientes de lo que sucede en el Lorca Atlético, en el Seno Blanquiazul Que todavía están las aguas revueltas Hoy vamos a hablar con el capitán, con Olivares, para que nos comente la última hora de la situación del conjunto blanquiazul Vamos a hablar también con Manolo Molina, el director deportivo de la Olla Lorca Club de Fútbol Porque ya se han completado los dos autocares que habían puesto a disposición de todos los aficionados para presenciar ese partido en directo Entre la Olla Lorca Club de Fútbol y el Catarroja Se van a poner los autocares que hagan falta, se pueden ir apuntando, pueden seguir llamando al número de teléfono Que ahora después les recordaremos para vivir ese partido en directo Y si no, ya saben que lo podrán hacer en el 1215 de Onda Media a través de Copelorca el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde Y vamos a finalizar con esas declaraciones de Antonio Sánchez Carrasco, el presidente del Lorca Fútbol Base Que nos va a hacer un resumen de lo que ha sido la temporada para el equipo lorquino Pequeño alto en el camino, pequeña pausa y entramos de lleno en materia Este fin de semana doble tiempo de juego en el 1215 de Onda Media a Copelorca Sábado desde las 7 de la tarde los de Sebas Jurado buscarán el pase a la gran final en su lucha por el ascenso a Segunda División B Sigue en directo desde Valencia, Catarroja Club de Fútbol, La Olla Lorca Club de Fútbol Y el domingo a las 11 y media desde el Rubial de Águilas, Águilas Fútbol Club, Club Portugalete Los de Íñigo Sáenz quieren certificar su pase a la última ronda El mejor fútbol de la comarca en Copelorca Sábado desde las 7 y el domingo desde las 11 y media de la mañana Tiempo de juego, especial fase de ascenso Cope, quién si no te lo va a contar Patrocinan esta retransmisión, Tapería La Oficina Comidas para llevar superpollo, café baralimer y pizzería mami Los números uno del deporte se lo pasan en grande La patrona de Madeira, ¿quién es? Es el de Antonio La patrona Nosa señora Domón ¿El patrón de Madrid? Juventino, ¿no? Los grandes protagonistas se encuentran como en casa Ya me han dicho una mente mío que no sabías cómo se traducía Cerezo que vimos tus pescadores ¿Dónde vivías ahí? En casa de DiCaprio estaba Y cuando toca informar, te lo contamos al instante El Real Madrid ha preguntado en las últimas horas por Neymar El delantero del Santos Dicen que es la nueva joya del fútbol brasileño El partido de las 12 Todos los días a medianoche Con el mejor equipo de la radio deportiva española Dirigen Juan Antonio Alcalá y Joseba Larrañaga Cadena Cope Donde nos gusta estar Bueno, 47 minutos sobre la una de la tarde Como le hemos comentado Vamos a hablar de la situación que está atravesando ahora mismo el Lorca Atlético Vamos a ver cuál es la última hora Y para ello tenemos al capitán del conjunto Lorquino Para ello tenemos con nosotros a José Carlos Olivares Capi, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, se sabe algo ¿Anda esto o no anda? No, pues como te dije el otro día Los datos que tenemos son prácticamente los mismos Y no por boca del presidente Bueno, por habladurías Por cosas que se escuchan Y ahora mismo por la incertidumbre máxima, la verdad ¿Y por qué no hay manera de localizar al presidente? ¿Se niega a hablar con vosotros? Porque parece que su intención es que al conjunto todos perdonéis un mes Ya, pero ni siquiera eso no lo ha dicho de su boca Es decir, mandó empleado del club Para comunicárnoslo Entonces, lo que nosotros necesitamos es que se nos coja Que se arregle la situación Pero bueno, lo que ha salido de verdad Nosotros no La intención suya, por lo menos por boca de su empleado Es que nosotros perdonemos un mes Una mensualidad completa Pues lo cual La gran mayoría, por no decir todo Pues no estamos dispuestos a acceder Ajá, esa era la siguiente pregunta Que si estabais dispuestos a acceder o no Y vamos, lo tenéis claro, ¿no? Que no Pues mira, si a mí me sobraba el dinero Y si para este verano yo estuviera a mí Todo solucionado, en fin Y no necesitara Pues sí, igual que el año pasado Le perdonamos lo que nos pidió Pero claro, una mensualidad completa De un mes que hemos trabajado Teniendo en cuenta que la pretemporada No la cobramos ya Que en los viajes Hemos tenido que pagarnos nosotros la comida En muchísimas ocasiones Por no decir en todas No la del hotel hablo Digo la de ruta Es decir, nosotros hemos accedido A muchas cosas Que queríamos que eran Dentro de la situación lógica Pero claro Un mes De una mensualidad De un trabajador Que depende de ella Pues que Como te dije Nosotros hay cosas A las que no podemos acceder Ayer colocábamos en Departes Copelorca En Facebook Que yo creo que como muy tarde Todo se soluciona el 30 de junio Porque si no satisface la deuda El Lorca Atlético Descendería territorial, ¿no? Sí, claro El 30 de junio es la fecha Que hace el club Para que solucione el problema Entonces Yo no Me cuesta mucho trabajo pensar Que el presidente Vaya Vaya a llegar hasta ese término Porque Estamos hablando de un proyecto Que es verdad Que se ha gastado mucho dinero Estamos hablando De un montante De 18.000 o 17.000 euros Que sería una mensualidad de todo Entonces Me parece Me parece un disparate La verdad ¿Vosotros Pensáis O tenéis Quizás la esperanza De que se solucione En los próximos días ¿No? En las próximas semanas Hombre Uno tiene esperanza Pero Es verdad Que viendo los movimientos Viendo que aquí No se mueve nada Ni nadie te dice nada Pues Pues bueno La única vía que tenemos Es la de denunciar Y Y por nosotros Como te dije Es decir El equipo tiene voluntad No es que nadie Se haya negado en rotundo A perdonar A perdonar nada Eso no es así Es decir Todo el mundo está dispuesto A hacer un esfuerzo Pero un esfuerzo Que sea asumible Por una persona Que cobra mil euros O menos Sí Más esfuerzo Pedirle a alguien algo Que no pueda realizar Es absurdo Sí Sí Porque Hay que aclarar Como viene indicando José Carlos Olivares Que este año Hay muchos futbolistas Mileuristas Incluso por debajo Del umbral De los mil euros Que se perdonó Un dinero En pretemporada Que los viajes Es caso por ejemplo De Cádiz De Palencia Si viaje largo Puerto Llano Recuerdo El primer partido De la temporada Son ellos Los que se han tenido Que llevar su comida De su casa Hecha por sus familiares Por sus mujeres Por sus madres En partidos Como el de Lepe O el de Palencia Incluso vosotros Costa O por lo menos A mi me consta De que vosotros mismos Habéis tenido que pagar Habitaciones de compañeros Que han querido ir A apoyaros Todo eso se hace difícil ¿No? Pero vamos Eso el equipo lo hizo Con el cintoso Entendiendo la situación De dificultad Sí Luego está el nivel deportivo Olivares Efectivamente Luego está el nivel deportivo Que bueno Pues se intentó Pero no se pudo Pero vosotros Habéis puesto todo Por decirlo de alguna forma Vale A mi me pueden decir Que no he cumplido Con el objetivo Y lo tengo que aceptar Y no puedo Rebatir ni lo más mínimo Lo he intentado Por todos mis medios Y oye Igual no he sido Lo suficientemente bueno Para lograr el objetivo Vale Eso es una cosa Y es totalmente comprensible Y lo otro es otra Igual que los sacrificios Que ha hecho el equipo De comidas Como tú decías De pagarle a compañeros Que querían estar En momentos importantes La habitación No hay ningún problema Es decir Entendemos la situación Pero ya está Es decir Se puede hacer un último esfuerzo Pero no tan grande Bueno pues Olivares Que ojalá se solucione Ayer le hacíamos una pregunta Al concejal de deportes Agustín Llamas No sé Si te sirve de consuelo Esta es la opinión Del concejal de deportes Del Ayuntamiento de Lorca No he tenido oportunidad De hablar con Cristóbal Yo sé que Cristóbal Lo que está haciendo ahora Es barajar varias posibilidades Las posibilidades yo creo que Por todos son conocidas Yo estoy seguro Que haga lo que haga Cristóbal Entendiendo a Cristóbal Como una persona de palabra Como un buen presidente Que lo ha sido en segunda B Y eso no ha sido muy generalizado En este nivel de fútbol Yo estoy seguro De que Cristóbal Pensará lo que tenga que pensar Y al final Yo creo que Como persona sensata Que espero Que creo que lo es Pues va a tomar La mejor decisión Bueno Capi Que piensa como tú Que cree que al final Pues todas las aguas Volverán a su cauce Bueno si La mejor decisión Es decir Aquí solo hay una decisión Digamos honesta Y razonable Que es Pues como te dije Hacer un último esfuerzo Todo entendiendo El sacrificio que ha hecho Y llevar esto Por último Con un último esfuerzo A buen puerto Todo lo demás Todas las demás soluciones Que aquí se busquen Que se inventen Que si hay un equipo Que te dan gratis Que si hay un equipo Eso es muy malo Para nosotros los primeros Para la imagen del club Y de él propia Y bueno Y sobre todo Para la afición Es decir Nosotros si no tenemos Una afición muy grande Pero bueno Son 800 900 personas Que merecen El máximo de los respetos Porque han estado apoyando Con la máxima fe Hasta el último momento De la temporada Y esa gente Ha hecho una afición Por un equipo nuevo Pero que a día de hoy Es su equipo Entonces Se merecen Como te digo La máxima seriedad Y el máximo respeto Y yo tampoco creo Que después de dos años Y después de todo Lo que ha pasado A la afición de Lorca Se merezca de nuevo También alguna desaparición Una creación nueva Etcétera Bueno Olivares Que muchísimas gracias Como siempre Por estar con nosotros En Deportes Cope Lorca Y que bueno Que esperemos que todo Se solucione Y que se llegue a buen puerto Capi Muy bien Muchas gracias Bueno pues ahí está El capitán del Lorca Atlético José Carlos Olivares Esa es la situación Ahora mismo Los jugadores Desde hace varios días Ya lo saben Han interpuesto Sus denuncias En Afe Los futbolistas Del conjunto Blanquiazul Esperan cobrar Antes del 30 de junio Porque es el plazo Que da la asociación De futbolistas españoles Para hacer efectiva La deuda De las nóminas Si no se paga El 30 de junio O antes del 30 de junio El Lorca Atlético Descendería Al territorial preferente No creo No creo Y lo digo Vamos Pongo la mano Como se suele decir Y no me la cortan A que Cristóbal Sánchez Arcas No va No va a hacer eso Pequeno alto en el camino Hablamos de la Valla Lorca Club de Fútbol Plaza 3 en Murcia Te sorprende Con una fiesta Cada día Cenas, copas, monólogos El mejor ambiente de Murcia Lo tienes en Plaza 3 Abrimos todos los días Desde las 2 de la tarde Plaza 3 6 años contigo La música que llega La música que llega a la fiesta Se pone caliente Ha sido ante el Catarroja El próximo sábado Siete y media de la tarde Con buenas noticias Porque parece que Sánchez Y Rafa Soriano Y Rafa Soriano Podan ser de la partida ¿No? Los de aficionados azulones Que estarán allí Y los que puedan caer De aquí al partido ¿No? Sí, la gente La verdad que tiene mucho interés En viajar a Catarroja Y como bien dices tú Ya hay completos dos autobuses Y posiblemente se pueda completar el tercero Aparte de que va a haber mucha gente Que se va a desplazar en sus vehículos particulares Por lo tanto se espera Que el equipo no va a estar solo Y va a estar acompañado Por una margen importante de afición Bueno 696-0574-76 696-0574-76 Que pueden seguir llamando ¿No Manolo? Sí, por supuesto Hasta mañana tarde Se va a estar recibiendo Las llamadas de la gente Que quiera Que quiera existir al partido Y todo lo que se complete Se va a realizar Para que puedan viajar El sábado a Catarroja Bueno Y a falta aproximadamente De 48 horas Para el comienzo del partido Vosotros viajáis mañana Pernoctáis allí En la capital del Turia ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Bueno Las sensaciones sobre todo Es de ilusión ¿No? Creo que Que estamos viviendo Algo histórico En el equipo Y lógicamente pues Estamos ahora mismo Todavía vivo En la eliminatoria Y Y todo Tenemos ahora mismo Generado una ilusión De intentar pasar Terminatoria Sabemos que va a ser complicado Porque jugamos Ante un gran equipo Pero lógicamente Ya hemos pasado a una Ya sabemos que Somos competitivos Y que esta Lógicamente Se lo vamos a poner también Muy difícil allí Al equipo valenciano Bueno Otro penaltis No Yo creo que alguien No aguantará Madre mía Yo creo que Que no deberíamos De llegar a otra Pero bueno Si al final Termina igual Que terminó en Zafra También filmaríamos hoy Bueno Oye Oye por cierto Ayer tarde Estuve Estuve en Murcia En esa gala Del deporte De cope En la capital Del Segura Y me han dicho Un pajarito Que para principios De julio Hay noticias ¿Tú sabes algo? Pero referente a Referente al Recinto deportivo De los tollos Si bueno En principio No me dijo La fecha exacta Pero me dijo Dice Primera semana De julio Por ahí Por ahí Es posible Porque ahora mismo Se están Con las terminaciones De todo lo que es La instalación Y las fechas Pueden estar Aproximadamente Por ahí Para la posible Inauguración Del nuevo complejo Bueno pues Vaya temporada Vaya broche Que se le puede poner Metiéndose en esa Última eliminatoria De ascenso A la segunda división B ¿Por qué no? Seguir soñando Con el ascenso A la categoría Bronce de fútbol español Y con esas nuevas instalaciones Manolo Molina Que mañana Seguiremos teniendo A más protagonistas De la olla Lorta Cruz de fútbol Que nos analizarán Ese partido Ante el Catarroja Y que mucha suerte Que ya sabe todo el mundo Que lo puede seguir aquí En 1215 Donda Media Manolo muchas gracias hombre Vale gracias a vosotros Bueno pues ahí estaba El director deportivo De la olla Lorta Club de fútbol Estas son las noticias Más destacadas Que nos deja el deporte En el día de hoy En este jueves 7 de junio De 2012 Mañana Jueves Día 8 A esta misma hora 2 menos cuarto A 2 de la tarde La información local Y a partir de las 5 de la tarde Tiempo de juego Con esa inauguración De la Eurocopa Les dejamos con las noticias Hasta mañana Que pase Una feliz tarde A los miedos Ves Puedo enseñarte Lo que yo prefiero Unas gotitas ahí De amor Del bueno No 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 te preocupes Besaré Primero Que me canse Y venga Miles de No te preocupes No te preocupes